¿Y qué? ¿Pasa este velorío? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team ¿Vale? Vamos a hacer un pack opening Aquí un pequeño, un pequeño Pequeño, ¿vale? Muy pequeño Bueno, estoy viendo por ahí mis monedas, ¿vale? 124.000 No está mal, no está mal No está mal mi cantidad de monedas ahora mismo, ¿vale? No, está bastante bien, de hecho No sé por qué no estoy grabando la cámara A ver si me va a salir algo ahora Tivo que se va a liar aquí Bueno Tengo 124.000 monedas, ¿vale? Y mientras voy, poniendo la cámara y todo eso Vale ya tengo ya puesta A ver, a ver, a ver ¡Ojo! Vale, vale, vale Bueno, ya estaréis viendo la cámara Básicamente Voy a subirlo un poco Que se ve el micrófono, ¿vale? Sí, debería haber hecho esto antes de empezar pero no pasa nada Básicamente tengo 124.000 monedas Y dentro de poco, pero cuando digo poco Es poco, poco, vale Empezaremos 10-11 Para que no conozca la serie Ya dentro de un tiempo explicaré un poco Y... Sí, 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 estoy diciendo mucho un poco No sé si en una semana o dos Empezaremos la serie No quiero alargarlo mucho más Y yo ya tengo Mi jugador elegido, vale Ya explicaré, ya haré un vídeo para explicar todo esto Pero bueno, básicamente Todo lo que quiera apuntarse Que se vaya ya consiguiendo algunas monedillas Y todo eso Para el que no sepa lo que es, tranquilidad, vale Va a haber tiempo La semana que viene seguramente haga un vídeo explicándolo Y ya hablaremos sobre el tema Bueno, tenemos distintos sobres Tenemos sobres de regalo Tenemos el sobre oro y humo premium De la edición de Lux esta Tenemos un sobre de cesión de un jugador IF Y una ficha de foodtrap Que bueno, voy a abrirla ya porque es que aquí no puede tocar otra cosa Vale Tengo dos fichas de foodtrap Y además tengo un foodtrap ahí, hecho Pero que todavía no he jugado Algún día, algún día jugaré Ese foodtrap Bueno Vamos ahora Yo creo que El IF me lo voy a guardar Vamos con los sobres de regalo Que no me van a traer nada Muy especial Ojo, ojo Ceballos Dani Ceballos Bueno Bueno, bueno Está bien Está bien, está bien No me voy a quejar Jugador de la liga española Y que me imagino que se venderá bien Voy a meterlo a transferible directamente Tengo ya una plantilla de la liga española Así que no voy a usarlo Bueno Sobre de regalo Vamos con otro Sobre oro de regalo Y vamos a ver Que me toca aquí Y otro jugador de la liga española Venga, no hay huevos No lo sabéis Es Basanta Basanta Me suena a Basanta Me suena a Basanta A algún FIFA anterior Puede ser Y ojo que me toca la equipación de Getafe Bueno, no me la voy a poner Porque tengo las equipaciones estas especiales Y tengo aquí un balón de Adidas Pues mira Voy a poner este balón Mejor que ese blanco que tenía Vale La equipación de Getafe Pues la venderé Y estos dos jugadores Bueno, el jugador y el estilo de química Me lo quedaría en el momento Quedan tres sobres Vale, venga Vamos a sacar ya el IF Vamos a sacar ya el jugador IF Vamos a ver Que jugador IF me toca Por tres partidos Y es Piatón Es un gran Un gran Un gran jugador Piatón Sí Wow Sí, sí Sí Grandísimo jugador Piatón Lo voy a usar mucho Sí, sí Me voy a hacer una plantilla De la liga ucraniana Para usar a Piatón O sea Sí Hay que tener mala suerte Hay que tener mala suerte Para que me toque Piatón El portero Tío Me podría haber tocado un jugador De cualquier otra posición De cualquier otra nacionalidad Y de cualquier otra liga No, ucraniano De la liga ucraniana Que solo está el Shakhtar De la liga ucraniana Madre mía Madre mía La suerte Bueno, no pasa nada Vale, no pasa nada Quedan dos sobres Uno oro Y otro Oro y un buen premio Así que vamos con el oro Y después vamos con el mejor sobre de todos Sin duda No me toca jugador único Y es Ventalev Bueno, no está mal Ventalev No está mal No está mal Es un buen jugador Ventalev Bueno, para una plantilla de la Bundesliga Para empezar puede estar bien Y Taider este también Un calcio A Puede estar bien ¡Ojo! Tenemos ucraniano de la liga ucraniana De Shakhtar Donetsk Budko Lo tenemos ahí para hacer química Con el compañero Piatón Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Budko Te voy a guardar en mi club Bueno, me toca aquí Una liga de manager de Aredivis Equipación de Copenhague Y un balón que no voy a usar en la vida Pues nada Queda un sobre Queda un sobre Sé que no va a ser un vídeo muy largo Pero bueno Da igual, tío Os traigo aquí un pequeño McOpening Y vemos que me toca Sobre oro y un buen premio No me va a tocar nada No me va a tocar nada Pero bueno, no pasa nada Ya me toca el mar Ya a mí me ha tocado todo lo que me tiene que tocar en el juego ¡Glik! ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Ni tan mal 83 de media ¡Glik! Ni tan mal No, no No me voy a quejar ¿Vale? Yo por mi parte no me voy a quejar Y Borra también Bueno, bueno Lo que digo No me voy a quejar Me toca Kapowe Tufan ¡Ojo! Otro ucraniano de Shakhtar ¡Ojo! Madre mía Los ucranianos de Shakhtar Madre mía Tenemos ya Portero, central y lateral derecho Ahí Los tres con Perfelin Madre mía Puede ser un cachón de beso Bueno, el Kuele Manga también Un mítico ahí con De la selección de Gabón Para meterlo con agua millán Pues mira A lo mejor te A lo mejor sirve para algo, ¿no? Un cambio de MCO a MC Esto es interesante Eso es interesante Tenemos un arranco tirador Ancla Escudo de Los Ángeles Galaxy La equipación del Querétaro Y otra equipación del Midgyian Este Pues nada Esto lo vamos a poner a la venta El escudo de Los Ángeles Galaxy ¿No? ¿Sabéis por qué? Porque Giovanni dos Santos Está en Los Ángeles Galaxy Mira Para tener el Liverpool Pues tenemos Los Ángeles Galaxy Ya algún día me compraré Escudo de Leibar Y todo eso Hay tiempo, tío Acaba de empezar el FIFA Bueno, acaba de empezar Lleva casi un mes Pero Hay tiempo Hay tiempo para todo En fin Mi tradeo se ha acabado Bueno, no es que se haya acabado Pero sí que han subido un poco los precios Y ahora mismo como que Como que poco puedo hacer Así que nada Tengo que buscarme un tradeo nuevo O tradear con los precios A los que está ahora el jugador Ya veré Pero bueno He sacado 124.000 monedas Con un único tradeo Con un único jugador Tradeando Desde que salió el juego prácticamente Y me ha ido bien Me ha ido bien Ahí veis La de monedas que tengo Por cierto ¿Veis ahí en el historial Que tengo otra derrota? Sí, perdí contra la máquina, tío Contra el Leicester En clase mundial Me metió un gol En el minuto 88 Sí, sí Y me ganaron No me cabré yo, eh No, no, no No penséis que yo me cabré Con el Leicester Ni nada, eh No, no lo penséis No lo penséis Porque eso no ocurrió Bueno, sí, sí ocurrió Pero os voy a engañar Es obvio que sí Bueno Da igual, tío Que me digo Me pongo a hablar de otros temas, tío Y no Acaba aquí el vídeo, ¿vale? Acaba aquí el pack opening Pack opening cortito Ya lo he dicho al principio Y bueno, pues no ha tocado nada realmente Bueno, Leic Leic de 83 y media Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Porque puede que cueste algo, ¿no? Tiene que ser de los mejores centrales De la Liga 1 Vamos a ver Mil monedas, mil monedas Sí No, no cuesta mil monedas, tío Porque todo el mundo aquí poniendo dos mil monedas Tres mil, no sé qué Y después me encuentro esta A 850 que ni siquiera se vende Bueno Pensaba que iba a valer algo No vale nada No pasa nada, tío No pasa nada Bueno, tenemos ahí a Leic ya en el equipo ¿No? En el club, ¿no? Ya no me haría falta ficharlo En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Este pack opening Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Dentro de poco tendréis más partidos y todo De su ultimate team, ¿vale? Dadme tiempo Dadme tiempo Adiós